presentando algunas evidencias de lo que se ha encontrado en los centros penales. Me acompaña el abogado Saúl Hueso para que nos comente, la policía penitenciaria en este caso puede ser removida a otros centros penales, sin embargo, a corto plazo puede funcionar para mantener un control. Sin embargo, a largo plazo puede continuar el mismo problema de que sigan ingresando armas de fuego y otro tipo de objetos. Bueno, uno de los puntos claros aquí es que han ingresado armas a los centros penales y alguien tiene que haber permitido el acceso a las mismas, porque el privado de libertad per se no puede tomar un arma y llevarla porque él está encerrado, alguien se la proporciona. El tema de que se rote el personal de un lado a otro ha funcionado en muchos lugares, porque esa amistad muy cercana durante mucho tiempo puede generar compromisos. Entonces está bien que hay rotaciones, pero la pregunta es, antes de rotarlos, ya se investigó realmente, porque hace poco la policía militar encontró un montón de armas. Y la pregunta es, y ya investigó con los que están en ese momento administrando las cárceles, con los policías penitenciarios, ya se investigó quiénes de estos pudieron haber participado, porque si no hacen esa investigación, lo que están haciendo es trasladar un problema de un lado a otro. ¿Considera entonces en este caso que los policías penitenciarios deberían de ser en sí removidos totalmente, aparte de ser investigados? Bueno, más que removidos, el concepto más bien es suspenderlos, y en esa suspensión hacer una investigación, para poder determinar si ha habido participación de ellos o no, y hasta qué grado, si la ha habido, hasta qué grado se dio ese grado de participación. Porque si usted lo destituye completamente, cada quien agarra para su casa y se nos pierde, y se nos pierde probablemente una evidencia que nos va a permitir asegurar cómo es que lleguen las armas. Porque, le pongo un ejemplo, para que llegue un arma en la policía, a un centro penal la recibe el que está recluido. Se le entrega a alguien que tiene acceso al ingreso del centro penal, y la pregunta es, ¿y quién se le entregó a esta persona? ¿De dónde viene esa arma para llegar a ese centro? O sea, que ahí es una cadena que hay que investigar para establecer dónde está la causa del problema, y no solamente el problema como tal. Hasta el momento, abogado, ¿qué le ha parecido la intervención por parte de la Policía Militar de Londres Público en los centros penales? Mire, siempre que han intervenido y que llegan ahí, hacen requisas de madrugada y encuentran un arma, y armas y todo. Pero tres días después, una semana después, se encuentran lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? La cuestión no solamente es que las encuentren, sino que eviten que vuelvan a ingresar más armas. Así que, yo diría que falta que nos diga la policía que está implementando una estrategia. No tiene que ser detallista y darnos a la sociedad hondureña todos los detalles de la operación, pero sí nos puede decir qué estrategia está implementando y quiénes participan en la misma. Porque un solo ente aplicador de la ley no resuelve el problema. Esto tiene que ser una estrategia holística donde participen todos los ciudadanos, todas las organizaciones que representan la aplicación de justicia, e incluso los ciudadanos, especialmente también aquellos que tienen familiares en las cárceles. O sea, estas organizaciones de familiares detenidos. Hablando de las personas, de los familiares, en este caso, ¿se han pronunciado también con los derechos humanos acerca del trato que se está realizando en los centros penales, no las requisas que se están haciendo, todo este proceso? ¿Considera usted que los derechos humanos sí está bien que intervengan en este caso o que deberían en este momento, por la situación del país, hacerse a un lado? Mire, alguien habló de eso, de hacer un alto en el camino. No. El Estado tiene la obligación de respetar la integridad de las personas. Por lo tanto, sí pueden ingresar a los derechos humanos, pero que participen en las discusiones con esta gente y también participen en la evaluación de la estrategia. Porque aquí no es de señalar que por culpa de los derechos humanos es que hay criminales. Es que hay un hospital que me diga, mire, por culpa de la sala de emergencias en los hospitales es que hay accidentados. Muchísimas gracias al abogado Saúl Bueso, referente de este tema de los centros penales. Y ya mencionó él que deben de ser investigados más que todos los policías penitenciarios en este caso. Y también el tema de los derechos humanos, como decía el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, que bueno, los derechos humanos o ayudan o que no estorben, es lo que mencionaba él, ¿no? Compañeros, con este informe retornamos a los estudios principales.